Una cosa, ayer a tres y media más o menos de la tarde me robaron plena luz del día, me abrieron la ventana, me la rompieron, entraron por la ventana, me sacaron todas las cosas que yo tenía, computadora, la play del nene, juegos, plata, dinero que tenía, me revolvieron todo, me rompieron todas las cosas que tenía en mi dormitorio. Todo con maldad, ¿por qué hacerme una cosa de esas? Yo estoy en un tratamiento, todavía sigo con un tratamiento muy largo, yo tengo también problemas con mi nietito y de salud, esa plata era mi garantía, más allá de lo que puedan decir, era mi fuerte, yo sé que Dios es mi garantía, pero yo quiero saber por qué hacen esto. Acá eran cuatro patrulleros ayer, después que me pasó eso no podemos dormir en toda la noche porque nadie pasó, ni un patrullero, gendarmería, nadie se hace cargo. ¿Quién es el presidente de este barrio? Nos viven robando acá enfrente, al costado, allá, allá y allá. ¿Quién se hace cargo de lo que me hicieron a mí con tanta maldad? Vos me contabas que esta plata justamente era para unos tratamientos y también porque tenés a tu nieto muy grave. Sí, yo tengo a mi nieto muy grave, sí, 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 y uno, yo la tenía como una garantía de salir por una emergencia o algo. Y esta casa, yo no tengo asegurada ni alarma ni nada, yo no tengo nada de decir, alarma comunitaria. Yo solamente me manejo en cerrar las puertas y todo eso. Ellos sabían perfectamente que yo no estaba. Yo creo que ellos, yo me salí por un problema de salud, pero ellos sabían perfectamente que yo no estaba. Porque era tres y media de la tarde, yo cuando salí le dije a mi hijo, cerraste bien, sí, sí, cerró bien la puerta, todo. No les bastó. Me rompieron todo adentro. Todo lo que tengo, todo lo que pude haber tenido un esfuerzo juntado, me lo rompieron. Y encima se llevaron las cosas más importantes. Ahora, ¿cómo fue el sentimiento cuando volviste y te encontraste con todo eso? Un sentimiento de impotencia. Desesperación. Que todo lo que uno tenía, en un minuto te lo llevan estas lacras. Porque son unas lacras. Porque viven, porque la policía sabe quién roba y quién no roba. Yo de eso me hago cargo, porque sé perfectamente que la policía y las autoridades, o lo que tienen que ser acá, que tienen que hacerse cargo en esto, saben quién roba y quién no roba. Pero ellos no buscan ni se esfuerzan por hacer, se manejan a... Sí, yo sé, bueno, esto lo elevamos a tal jueza o no sé qué juez estará de turno. Así hacen. Y ahí te hacen esperar. Acá vinieron, tomaron las impresiones, los digitales de las huellas, de las personas, todo eso. Pero, ¿dónde queda todo eso? Y a mí es un sentimiento de dolor, un vacío. No sé si ahora. ¿Cómo sigo? No sé. Con la ayuda de Dios y, bueno, y esperando. Esperando que se haga justicia, porque las cosas, obviamente, o las venden en enfei, o la venden en cualquier lado. Pero la policía sabe. Yo eso es lo que me da bronca, porque no pasa un patrullero. Un patrullero no pasa. Después de que me pasó a mí. Acá eran las nueve de la noche, nosotros estábamos con un miedo con mi hijo. Y digo yo, ¿quién se responsabiliza? La otra vez, anteriormente, me habían entrado hace como un mes y algo con un gancho. Se lo di a la policía, el gancho. ¿Y quién hizo algo? Nadie, Leandro. Nadie hizo nada. ¿Sentís que te estaban vigilando, que estás marcada? ¿Me contás dos hechos de inseguridad en un mes? Y no, no, vigilada yo creo que alguien da datos de acá, del barrio. Pero vigilada no, porque saben que yo, ¿qué puedo tener? No tengo nada. Pero sé que han robado en todos lados. Pero nadie dice nada al respecto. Y yo quiero que alguien se haga cargo de esto. El presidente del barrio, que ponga más seguridad o que pida. Que pida que venga más fuerza. ¿Cómo puede ser que todos estén en las chapitas? Los policías se aboquen, todo vaya. Y acá, acá tenemos Santa Mónica. Tenemos muchos barrios. No es solo a mí que me roban. Han robado a mucha gente. Tenemos Barrio Unión. Tenemos muchos lugares que pueden haber. ¿Por qué la policía no se mueve también en buscar las cosas? Gracias. 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 Gracias.